Te amo y te extraño Y espero que estés bien Te amo muchísimo Siempre te dicen que el amor te llega con el tiempo No lo planeas, nadie sabe cuándo es el momento Miles prometen, las palabras se las lleva el viento Pero en mi vida hubo un amor mejor que los de cuenta Siempre te dicen que el amor te llega con el tiempo No lo planeas, nadie sabe cuándo es el momento Miles prometen, las palabras se las lleva el viento Pero en mi vida hubo un amor mejor que los de cuenta Aunque ayer me perdí, hoy en ti reencontré mi ser Lo lamento, no soy cantante, pero por ti lo intentaré Sé que temes, hace frío, está oscuro y no puedes ver Pero si caminamos juntos, más sencillos te mostraré Hay días buenos, otros malos, eso no nos va a detener Vayamos calma en esta tormenta, hablemos todo, no hay que perder Amo tu cuerpo, amo tu cara, quiero ser quien pueda tener Esa sonrisa, el tiempo lleva prisa, bésame hasta el amanecer Que nunca falte tinta para nuestra historia Si discutimos tus risas conciliatoria Tantos recuerdos no salen de mi memoria Feliz y triste la vida es oscilatoria El tiempo pasa, es mi mejor dedicatoria Tú y yo en el parque lo hicimos y fue la gloria Te amo linda, es real esta declaratoria Es como un sueño y ya no tengo escapatoria Cap control Cap control Es como un sueño y ya no tengo escapatoria Cap control Cap control Es como un sueño y ya no tinc falta Gracias por ver el video.